Le voy a demostrar cómo elevar un globo con calor. Colocamos el globo en la boca de la botella. Nos protegemos las manos. Esto está caliente. Introducimos la botella. ¡Funciona, doctor! ¡Funciona! Y se va para arriba. ¡Ja, ja, claro! Los techos del laboratorio están sucios y le decidiré que los limpiaran. Los voy a llenar a usted de agua caliente a ver si sale despedido hacia arriba. Y de paso se le infla un poco ese cerebro vacío que tiene. ¿Qué le parece? ¡Ja!